el tema de hoy es este tema mental el juego mental digamos del béisbol y muchos lo pidieron difícil ponerle un título porque como que las preguntas de lo que pedían abarcaba mucho abarcaba cómo no sé no sé en qué situación de cómo solucionó situaciones de juego desde lo mental o cómo me preparo desde lo mental en el entrenamiento entonces como abarcaba bastante le pusimos mentalidad una parada medio rara pero bueno la idea es que hablemos de todas las cosas que ustedes preguntaron y si tienen preguntas las hablemos va a haber parte de esta charla que son bastante colaborativas vamos a abrirla al debate y a que todo el mundo opine y colabore con su experiencia y sus opiniones la parte mental del béisbol si alguna vez seguramente muchos escucharon la frase que el béisbol es 90% mental que tiene tiene algo de real pero a la vez no o sea no es 90% mental si no la gente no entrenaría y directamente se dedicaría a hacer la parte mental nada más hay obviamente otros componentes otros componentes creo que lo que quiere decir esa frase es que la parte mental fue una una parte muy importante en este deporte es como para resaltarlo es como una exageración para que la gente entienda por qué es tan importante es el 90% del deporte pero obviamente que no es magia lo que quiero decir es vos podés laburar en la parte mental pero si no haces el resto del trabajo y el entrenamiento lo primero cuando se habla de la parte mental y casi todos los psicólogos deportivos psicólogos que trabajan en grandes ligas con los que hablé generalmente no 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 dan un pie adelante sin hablar primero de objetivos o sea no no te hablan de cualquier otra cosa sin hablar primero de objetivos porque todo todo empieza por ahí digamos para qué vos haces este deporte para qué vas a entrenar y cuál es tu motivación y qué es lo que te que es lo que te lleva si si no hablas de eso no sabes cómo abordar un jugador digamos yo tengo 18 jugadores capaz que alguno viene como yo siempre para pasar el rato otro viene para estar con los amigos otro viene porque quiere llegar a la grande liga y otro quiere jugar en esta categoría y y ser bueno en este equipo nada más entonces la motivación define mucho de cómo vas a ser vos como jugador y qué es lo que te pueden brindar tus entrenadores para que vos cumplan esos objetivos también no entonces creo que lo primero que todo el mundo tiene que hacer es preguntarse por qué juega al béisbol como algo general la primera pregunta por qué juega al béisbol y estaría bueno que lo que lo hablemos acá o sea dos o tres personas que me cuenten por qué juegan al béisbol dale félix vos yo juego porque vine jugando de chiquito y como que fue el único deporte en el que era bueno entonces ya me quedé y bueno y me gusta jugarlo entonces ok de ahí hay como tres cosas que son tipo lo venía haciendo desde chiquito que de soy bueno no son tal vez una una uno un objetivo una motivación un porqué pero lo último que dijiste es me divierte puede ser ya me vierte para luego porque juega al béisbol me divierto porque soy bueno también puede ser sea soy bueno en algo lo quiero hacer obviamente me hace sentir bien hacer algo en lo que soy bueno sí que otra cosa algún otro nacho porque de chiquito me enamoré del deporte y además me sentí muy cómodo perfecto me gusta el deporte ya me divierte practicarlo me siento cómodo en el grupo está muy bien algún otro más no sólo en el grupo sino o sea también del grupo pero además jugando se podría decir está muy bien está muy bien algún otro y yo yo también quería sumar que aparte como venían diciendo que lo disfruto al 100 es algo que hago todos los días y algo que no me cansaría nunca de hacer y además quiero tener éxito viste es un componente muy importante el tema de la competitividad y vamos a hablar de eso hoy también todo el mundo tiene metas distintas y todo el mundo hace este deporte por una razón distinta algunos lo hacen para salir a la casa otros porque se sienten bien como dijo Nacho practicándolo otros porque son buenos a mí en mi caso particular lo hago porque me gusta mucho competir en este deporte soy bueno también es un buen grupo humano pero me gusta mucho competir y yo siento que en este deporte compito bien digamos en otros en otros he probado también pero es el que más me gusta competir este deporte es el que más me gusta competir porque tiene un componente que otros deportes tal vez no tienen que es que sos un equipo pero hay momentos donde es uno contra uno es bateador contra pitcher y es uno contra uno y por más que seamos un equipo es uno contra uno y eso no sé si todos los deportes lo tienen a ese nivel pero bueno es como un conjunto de cosas como dijimos hoy una vez que yo defino por qué juego al béisbol también tengo que definir qué es lo que me hace moverme todos los días o sea por qué voy a entrenar hoy por qué hoy me levanto y tengo que hacer flexiones me mandó Marce por qué las voy a hacer es importante que lo definamos por qué las voy a hacer si no me interesa si yo lo vengo por ejemplo a a pasarle bien con amigos no las voy a hacer si juego al béisbol porque no sé me gusta ponerme el uniforme no las voy a hacer si realmente soy una persona competitiva si realmente quiero ganarle a todo el mundo la voy a hacer o sea hay gente a la que no le tenés que decir lo que tiene que hacer directamente va a hacer todo lo que esté a su alcance para competir y para ganar en esa competencia y eso como dije va desde el macro hasta el mínimo o sea desde el macro hasta el micro por qué juego al béisbol es la macro es la pregunta general por qué voy a entrenar hoy un poquito más chico y por qué voy a dar el 100% en este turno que también a veces nos preguntamos o sea tal vez no te lo preguntás conscientemente pero estás en un partido y bateaste 4 de 4 y vas ganando por ganando por 10 y te toca un turno más y ¿por qué voy a dar el 100 acá? capaz que voy a ir a regular o capaz que voy no sé entonces tengo que encontrar a veces motivación para incluso la cosa más mínima ¿sí? así como sea entrenar así como sea algo que bueno está bien de este partido ya no voy a sacar nada tal vez acabo de bater 4 hits o batir para el ciclo me tengo un turno más ¿qué hago? y a veces hay que encontrar la motivación ¿sí? entonces por eso puse es importante saber por qué hago lo que hago saber por qué voy a entrenar saber por qué voy a competir y encontrar objetivos metas y desafíos hoy creo que todo el mundo o la mayoría no sé si los que están acá están viendo la serie de The Last Dance la de la de los Chicago Bulls en Netflix ¿alguien la está viendo? sí era recomendado mi profesor de historia pero la verdad mirá que buen profesor de historia copadísimo bueno hay una parte hay momentos donde está Michael Jordan que ya ganó 5 campeonatos y va por el sexto y vos decís ¿qué lo motiva a este tipo a ganar este partido en un partido una temporada tal vez larga y donde ya ganaste 5 campeonatos o sea podés tranquilamente tirar la plancha y sos el mejor jugador de básquet de la historia y vos ves que el tipo encuentra motivación en cualquier cosa y a veces es las más boludas que se puedan imaginar o sea un jugador no lo saludó de la cancha cuando terminó el partido un jugador en particular no lo saludó de la cancha cuando terminó el partido y Michael Jordan dice listo ahora voy a entrenar los próximos 3 semanas hasta que vuelva a enfrentar a ese tipo y le voy a hacer pasar vergüenza en el próximo partido donde juguemos y yo lo voy a amargar y decís está loco pero a la vez es muy competitivo y se puso un objetivo se puso un objetivo para que ese es el objetivo corto o del micro digamos de corto plazo que lo va a ayudar a él a alcanzar el objetivo de largo plazo que en el caso de ejemplo de esta serie es ganar 2 veces un tri campeonato o sea ya cuando ganó 5 quería 2 veces el tri campeonato ese es su objetivo macro como hace él para lograr ese objetivo va poniéndose pequeños pequeñas metas en el medio y cuando no las encuentra las inventa hay otro capítulo donde él dice tal jugador dijo algo de mí cuando terminó el partido y en realidad era mentira o se lo imaginó él y después mucho más adelante lo admite es importante por ejemplo acá está está Jay Carrieta y dice no me importa los strikeouts solo me interesa por ejemplo sacar al chabón en el primer picheo eso es un objetivo dentro de un objetivo es como un juego dentro del juego nosotros vamos al partido y el objetivo del partido ¿cuál es? ganar pero este chabón tiene un objetivo dentro de ese objetivo tiene un juego dentro del juego para él el juego dentro del juego es sacar los bateadores en el primer picheo y él juega eso y obviamente que si vos sacás a los bateadores en el primer picheo eso te ayuda al objetivo general si vos ese objetivo pequeñito lo haces bien al final te puede ir o sea es lo más probable que consigas el objetivo general ¿te entiendes? ok por eso es importante setear objetivos largo, mediano, corto piensen en año mes, entrenamiento o sea este año quiero salir campeón con mi equipo este año no sé quiero llegar a tirar tantas millas este año quiero quedar en la selección este año etcétera y eso es reducirlos a objetivos mensuales por ejemplo este mes o a terminar el mes quiero pesar tanto quiero tener tantos kilos quiero levantar tanto en el gimnasio y después en el entrenamiento hoy no voy a pecharla con las flexiones hoy quiero agarrar 200 rolling hoy quiero etcétera es importante que para los objetivos se pongan parámetros primero tienen que ser controlables tienen que ser algo que está dentro de mi control muchas veces a veces nos ponemos objetivos que están fuera de mi control como dije recién salir campeón es un objetivo que no está dentro de todo mi control es un equipo es un deporte de equipo dependo de todos mis compañeros puedo yo ser el único que está queriendo salir campeón y los otros 8 capas que no tiene que ser algo que también por más que vos le pongas todo este deporte es un deporte de competencia entonces podés querer batear 400 y te enfrentás a los mejores pitchers de la liga y tal vez no batear 400 porque no depende también todo de vos entonces los objetivos son mejores que sean controlables cosas que yo puedo controlar como por ejemplo tirar 80 millas o sea depende capaz exclusivamente de mí o mucho más de mí que del entorno y del resto tienen que ser específicos no pueden ser objetivos vagos como escuché mil veces mi objetivo es dar lo mejor dar lo mejor es lo mejor según vos lo mejor según quien ayudar a mi equipo a ganar por ejemplo también es un objetivo muy vago tienen que ser objetivos que sean muy específicos quiero entrenar 5 veces por semana o quiero como dije hoy cada vez que termino entrenar quiero terminar transpirado quiero terminar muerto hasta que termine entrenado son objetivos específicos objetivos comprobables como dije recién cosas que yo pueda comprobar si bueno quiero tirar 80 millas es fácilmente comprobable quiero ser el mejor bateador de la liga con él fácilmente comprobable hay unos promedios puede chequear no sirve como dije recién dar lo mejor dar lo mejor no es comprobable es muy difícil comprobar si vos estás dando lo mejor de vos tienen que ser modificables y ajustables según el progreso si lo que decía recién capaz que mi objetivo era pesar 80 kilos y llegué a 80 ¿qué hago? ¿paro? no, tienen que ser objetivos que yo pueda ir modificando y agregando y escalando no tienen que estar basados en las expectativas de otros sino en las de uno si eso es muy importante sobre todo para los chicos muchas veces los objetivos se los setean otros entrenadores padres otras personas los objetivos se los tienen que poner ustedes es importante que se los pongan ustedes hay gente que los va a guiar hay gente que les va a decir pero si viene un entrenador y quiere que no sé que vos seas el mejor pitcher de la liga y vos querés ser shortstop es importante que vos vayas con lo que vos querés hacer y él te puede decir no, pero vos tenés un tremendo buen brazo es un consejo pero si vos realmente querés ser shortstop tenés que ser shortstop o sea si realmente vos querés eso tenés que basar tus objetivos en lo que vos querés tienen que ser múltiples y compatibles o sea puedo tener varios objetivos a la vez como dije antes y tienen que ser compatibles o sea no puedo decir quiero ser el mejor bateador de todos pero no sé también quiero jugar no sé hacer natación y competir o sea hay cosas que se van a complicar si nosotros ponemos objetivos que son difíciles de compatibilidad digamos nos estamos poniendo en un lugar donde se nos va a costar cumplir con esto tienen que también ser limitados o sea no pueden ser 200 objetivos porque si no pierdo el foco si yo tengo 3, 4 objetivos puedo ponerles atención a todos esos y los objetivos tienen que tener siempre en cuenta que los objetivos más importantes son los más urgentes esto lo vamos a hablar durante toda la presentación ¿qué es lo más urgente? lo que tengo que hacer ahora lo que tengo que hacer a continuación ¿qué es lo más importante de todos mis objetivos? el que tengo que hacer ya en este momento ¿hasta acá alguna pregunta? ¿no? ok una vez que nosotros pongamos objetivos vamos a setear expectativas y después nosotros podemos llegar a esas expectativas o no ¿qué pasa cuando no llegamos a esas expectativas? ¿qué pasa si yo tengo como objetivo no sé ganar el partido de hoy o batear un hit hoy o lo etcétera y después no llevo a esas expectativas lo que pasa es el fracaso que hablábamos Julia habló también en su charla de bateo el fracaso es algo muy común en este deporte y Mati también lo habló en su charla de estadística el mejor bateador acá falla 70% de las veces es un deporte que tiene demasiado fracaso y hay que saber jugar con eso hay que saber aceptarlo ¿está bien? el fracaso nos permite conocernos a nosotros mismos ¿sí? saber cuáles son nuestros límites si yo digo por ejemplo hoy quiero batear 3 hits y encima está tirando un tipo de 90 millas y vos no entrenaste todo el día entonces decís yo quiero batear 3 hits ¿sabés que tu límite es ese? o sea capaz que el tipo ese no le vas a poder pegar un hit porque vos no entrenaste porque vos no estuviste a la altura entonces cuando fracases te vas a dar cuenta ok este es mi límite acá ya no le pude ganar a este o no pude pasar de esto ¿está? o si quiero levantar 80 kilos de pecho en el gimnasio y llegué a 75 listo ese es mi límite ¿está bien? y está bueno conocer el límite porque es lo que después nosotros queremos llegar y empujar como dije recién saber dónde fallé ¿en qué fallé? una vez que yo digo bueno quise levantar 80 kilos no llegué son 75 ¿dónde fallé? dormí mal dormí bien comí bien me alimenté vengo haciendo un programa físico como para levantar 80 kilos o estoy poniendo un objetivo irreal ¿sí? di mi 100% o fui y lo hice más o menos no entré en calor bien o sea lo hice así nomás no le puse no le puse gana la primera que no pude abandoné ¿sí? tengo que saber eso y después también es importante saber si porque hay días donde no vas a tener el 100% hay días donde ustedes se levantan y están cansados no sé durmieron mal o tienen fiebre vienen de no sé de tres días de estar en cama y sabés que estás con tu 70% y a veces hay que jugar con eso hay que jugar con el 70 hay que jugar con el 80 hay que jugar con el 60 y eso también es importante para saber si lo que yo tengo con el 70 me alcanza o qué tengo que hacer para poder competir con el 70 con el 60 con el 80 ¿está bien? y también me va a ayudar para encontrar mi manera que esto también es importante no todos somos iguales ¿sí? capaz que Nacho es un chabón que juega más callado más tranquilo capaz que Esteban es un flaco muy excitado en los partidos capaz que Jere también es un chabón que habla mucho capaz que Pedrito es más tranquilo cada uno tiene su manera ¿sí? o sea no hay dos maneras de jugar este deporte ¿alguno lo vio a Ichiro alguna vez partir un bate putear hacer algo así adentro de una cancha? no no y sin embargo el chabón es uno de los mejores jugadores que hay ¿alguno lo vio a Max Scherzer puteando adentro de una cancha o maldiciendo porque las cosas no le salían como quería? puede ser Max Scherzer pero no creo sí 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 el chabón lo hace sí sí lo hace y son dos dos formas de afrontar situaciones distintas ¿sí? y ni una está bien ni mal son tipos que se conocen mucho a sí mismos y saben qué es lo que tienen que hacer ¿sí? de hecho hay una historia de Ichiro que creo que una vez revolió el guante y al otro día le mandó una carta a Misuno pidiéndole perdón por revolía de guante en la historia de Michael Jordan todo el mundo siempre recuerda como está en la serie también por ejemplo dice todo el mundo recuerda esos seis campeonatos pero nadie sabe o muy pocos recuerdan que el chabón perdió como no sé cantidad de campeonatos mientras era pendejo y iba a llevar los gustos perdió un montón perdió semifinal perdió cantidad de partidos claro y ahí dice fallé mucho y muchas veces y por eso es que soy exitoso ¿sí? esto tenemos que recordar siempre es parte normal es parte del proceso ¿está? ¿alguna pregunta hasta ahí? ok no ¿qué va a pasar también cuando fracasemos? va a aparecer el feedback y la crítica el feedback te lo da el mismo deporte para nosotros por suerte ¿sí? en realidad cualquier deporte te da feedback si sos boxeador y salís y en el primer round y volvés con toda la cara hinchada te cae una piña hay feedback ¿sí? y vos tenés que darte cuenta qué acaba de pasar en el béisbol pasa lo mismo vas te ponchaste una, dos, tres, cuatro hey es feedback algo está pasando ¿sí? o quisiste ir a picharle en un equipo y te dieron palo por todo el lado feedback ¿está bien? entonces por un lado recibimos feedback de ahí por otro lado a veces recibimos feedback de afuera de otras personas ¿sí? y eso es creo que el feedback más complicado de manejar es importante esta parte también es importante ¿sí? para la parte mental todo lo que sea autocrítica es sumamente importante yo veo un montón de jugadores que carecen de autocrítica o sea les dan un palo no me caché me la pido mal te ponchaste no el árbitro me encantó cualquier cosa un error picó mala pelota hay gente que carece de autocrítica y la gente que carece de autocrítica es gente que no no puede crecer y la gente que no sabe evaluar lo que hizo mal es gente que no puede corregir ¿sí? y a lo que iba con esto también de la crítica es que a veces viene afuera viene de un tercero puede venir un entrenador puede venir un compañero puede venir de las gradas puede venir de un padre puede venir de quien sea lo importante con las críticas es saber cómo tomarlas y de quién viene ¿sí? también es complicado a veces porque yo noto por ejemplo cuando vamos a torneos afuera que nos hablan el entrenador del otro equipo nos habla el fan que está en las gradas nos habla el jugador del otro equipo y a veces vos no sabés para dónde disparar uno te dice si sos un animal le hiciste todo bien la verdad que es tremendo tu entrenador te está diciendo che fíjate no lo que atacás o dejaste escapar los corredores y tenés dos feedback completamente distintos entonces ¿qué tomo ahí? ¿cuál es el feedback con el que me voy? el que me sirve a mí para sentirme bien o el que me sirve a mí para crecer ¿está bien? y obviamente siempre va a haber gente que le encuentra lo malo a todo vos podés tener un juego de puta madre y hay gente que le va a encontrar lo malo y va a decir che no la verdad que si tiraste un shout out pero te ayudaron tu compañero y vos la verdad que tu actitud fue mala y hay gente que va a ver y siempre hay cosas para corregir por más bien que te vaya pero hay gente también que te puede dar feedback que tal vez no es muy positivo esto también es importante tenerlo en cuenta entonces crítica va a haber siempre siempre buenas, malas si quieren evitar la crítica lo único que tienen que hacer es nada si no hacen nada nadie le va a criticar nada pero nosotros queremos jugadores proactivos queremos gente que haga queremos gente que tome riesgo y con eso van a venir críticas y hay que saber llevarlas y manejarlas la frase que está acá que puse acá puso un montón de frases de boludas pero a veces digo boludas no o sea son importantes pero las pongo porque muchas veces uno dice algo y no los jugadores no te dan bola pero si lo dijo un Grandes Ligas dicen ah mirá que inteligente en este caso Joy Berra catcher de los Yankees ganó cantidad de campeonatos generalmente tenía muchas frases que no son no tienen mucho sentido pero a la vez sí tienen mucho sentido o sea en esta frase dice por ejemplo se puede observar mucho mirando o sea no tiene sentido son las dos la misma cosa pero no en realidad lo que él está queriendo decir es vos podés observar mucho o sea podés sacar algo mirando y prestando atención si vos prestás atención a tu performance y a lo que hiciste vos te vas a dar cuenta qué hiciste bien qué hiciste mal qué podés corregir y qué no ¿sí? ¿se entiende? Sí, sí Sí, obvio Marcel mismo desde el banco en el partido mirando detalles del partido mirando más en este juego sentado desde el banco mirando podés aprender un montón de cosas tal cual puede ser por ahí tal sí bueno, ¿qué pasa? una vez que yo tengo ese feedback que puede ser mío puede ser de otro puede ser de la planilla puede ser de donde sea hay muchos jugadores que saltan a las excusas como hablábamos antes el árbitro no me la cantó me picó mala pelota me picó cualquier cosa y las excusas no aparecen solo en el juego aparecen también en los entrenamientos esas son las peores para mí excusas las excusas que te impiden hacer lo que tenés que hacer para competir para llegar en buena forma necesito que alguien me dé o sea sinceridad ahora pido cada uno me da la peor excusa que ha dicho o la excusa más chota que han dicho y que ni ustedes se la creían pero la dijeron capaz que hoy miran para atrás y dicen che esto es una re excusa dos o tres no mucho tengo que estudiar la de Perú tengo que estudiar es la primera muy bien la dicen todos para Marce no entiendo una excusa de un partido que algo me pasó mal o una excusa de por qué falta entrenar no entiendo de lo que sea de lo que sea de entrenamiento porque yo iba a decir no o sea me pasé en una pelota y yo iba a decir no pico mal y no había picado mal me pasé pero eso es una excusa me manché la chomba del colegio con leche por eso no la traje porque cuando no ves arriba o sea cuando hay un fly te cae el chat le repasó y si no lo vi por el sol es buena también la cancha es una mierda pica re mal también es muy corta la cancha la cancha es muy corta cuando a un piche se la sacan la cancha es muy corta te he escuchado me fue mal en el partido porque me sentía mal sabiendo que no hice nada en toda la semana podemos estar todo el día nombrando excusas de hecho estoy pensando con los entrenadores en escribir un libro de las excusas de todas las que escuchamos pero las excusas son son muy peligrosas derecho a voto las excusas se usan cuando el jugador no cumple y evitan que el que las dice corrija el error que cometió como decía a Iñaki recién no se me pasó la pelota porque el sol me dio la cara si vos pusiste una excusa al próximo fly tal vez no te vas a parar bien y te vas a medir bien y vas a y vas a tomarte tu tiempo para leerlo porque pusiste una excusa para lo que acaba de pasar entonces no aprendiste nada de eso que acaba de pasar las excusas engendran debilidad o sea requiere mucho coraje requiere mucho huevo hacer introspección y agarrar y decir che me equivoqué acá me equivoqué es el primer paso para cambiar los hábitos negativos es el primer paso mirar para adentro y admitir y esto sépanlo tal vez no les pasa ahora pero les va a pasar cuando lleguen a más grandes y vayan a a equipos más competitivos ojalá y seguro Johnny acá puede dar testigo porque él es jugador de la primera división los que reciben la excusa la escuchan como una confesión de culpa o sea no como algo inocente y los compañeros te pierden el respeto por los jugadores que ponen excusas fíjense abajo a la derecha dice ahí está Chris Sale él dice lo más importante es accountability es como responsabilidad de uno mismo a nadie le gustan las excusas si tuviste un mal día tuviste un mal día si te fue bien te fue bien no hay razón para hacer excusas tanto en el fracaso como en el éxito es un juego bastante blanco y negro eso es lo que dice él fíjense lo que dice a nadie le gustan las excusas a tus compañeros no le gustan tus excusas la gente se da cuenta cuando alguien viene y presenta una excusa no podía entrenar porque tenía prueba y créanme que el retro compañero están diciendo este es un chamuchero este no este no le creo nada y este no labura como nosotros y este nosotros estamos acá en la jaula todo el día y él no está haciendo nada y él no tira para atrás después cuando le toque la pelota a él sus compañeros no confían en Bord entonces tengan en cuenta eso cuando vayamos a poner una excusa para algo que hicimos mal tengan en cuenta esto les impide a ustedes crecer por un lado y los ponen en un lugar muy complicado con respeto a sus compañeros la otra frase acá arriba es de Harvey Dorfman que es un psicólogo muy conocido en el ámbito del béisbol él escribió muchos libros y dice que el peor problema es una excusa además del terrible mensaje que le da a los otros que es lo que dice Chris ahí abajo es que se mete en el camino de encontrar un remedio para el error es lo que decíamos antes y vos cometiste un error y pones una excusa no vas a corregir ese error en la próxima algo para acotar acá algo para decir Johnny tengo razón ¿no? a Coto saludo a todos vine un poquito tarde estaba en otro Zoom estas son épocas de Zoom hoy ya tuve tres así que no quería perderme este hay una excusa que la decimos todos excusa hay una excusa que la decimos todos que es el árbitro cobró mal me ponché porque me cobró una bola y me terminé la ver incluso la decimos jugadores de todos los niveles y todas las categorías ¿no? yo creo que el último partido creo que la NU fue y lo dije me ponchó pero uno se pone a pensar y yo creo que incluso esa que es la excusa más común es inadmisible nosotros tenemos los bateadores tenemos tres pelotas ¿sí? que son strike muy raro que te haya cobrado las tres bolas que los tres sean strike y por último el tercer strike con la cuenta abierta tiene que haber pasado relativamente cerca entonces si nosotros no le hicimos swing y nos ponchamos con esa bola posible el error es nuestro no es del del árbitro porque tendríamos que haber si nos cobró dos malas antes tendríamos que haberle hecho swing a esa que era parecida y los pitchers lo mismo si yo me concentro en un strike que me cobró bola y digo no pero esa pelota bueno tiraste tres bolas más entonces yo creo que esa es la excusa más común la más difícil de sacarse de la cabeza pero a la vez es la que más tenemos que combatir porque es la que nos hace más daño al momento de la efectividad bueno si yo creo yo creo que esa es muy común muy común en los más chicos o los jugadores menos dedicados los jugadores que todavía no entraron en un camino no sé si profesionalismo o dedicación al deporte es no pude ir a entrenar por tal o cual o no hice tal cosa por tal o cual esas excusas son las que más ustedes los están perjudicando en el nivel más grande tal vez son otras difieren según los niveles esto nos lleva al próximo punto o sea una vez que yo encuentro lo que hice mal y una vez que yo me doy cuenta donde fallé por el feedback que me dan o lo que yo veo en el partido mi prospección lo que me dice mi entrenador ¿qué tengo que hacer? y tengo que ponerme a laburar y acá va a venir la parte complicada que es la de dedicación hay algo que es así cuando entramos en este deporte o en cualquier deporte o en cualquier cosa de la vida todos queremos que nos vaya bien o sea nadie entra en algo diciendo uy quiero que me vaya re mal en mi laburo quiero que me vaya pésimo hoy quiero tener un mal día todo el mundo quiere que vaya bien el tema es que no todos estamos dispuestos a hacer lo que hace falta para alcanzarlo ¿está bien? y distintas personas tienen distinto grado de dedicación o sea tal que se levanta a las 6 de la mañana desayuna bien después sale a correr después se va a laburar después vuelve a laburar almuerza bien después vuelve a estudiar termina de estudiar hace un segundo turno de entrenamiento y después cena y se duerme temprano esos son el 10% y son el 10% que generalmente logra y llega a donde quiere llegar después estamos y me incluyo todos los otros que estamos en esos en esos lugares son más grises ¿sí? en el delegado capaz que el 80 lo que va a ser o el 70 o el 60 o el 50 o menos ¿sí? la gente que está dispuesta a hacer sacrificios es la que generalmente se eleva al próximo nivel la gente que dice no toda mi familia pió el helado hoy pero yo no voy a comer esa es la que se eleva al próximo nivel la que dice hey toda mi familia se está levantando a la 1 de la tarde hoy porque estamos en cuarentena yo me levantaba a las 9 de la mañana voy a poner el despertador la gente que hace el sacrificio es la que se eleva al otro nivel no hay vuelta que darle a eso entonces eso también va en manos de los objetivos si yo me puse el objetivo de ser el mejor de la liga y me estoy levantando a la 1 de mi día no vas a ser o sea ya ahora te lo digo no vas a ser los dedicados trabajan todos los días para cumplir con esas pequeñas metas una de las pequeñas metas por ejemplo levantarme mañana y hacer una hora de ejercicio la pequeña meta que después me va a ayudar a alcanzar la meta a largo plazo la actitud no sucede naturalmente la actitud es una serie de elecciones o sea si yo puedo ser hey hay muchos acá miran jugadores de primeras mirá la actitud de Diego mirá como batía a Diego mirá como batía a Seba mirá como mirá como filia a Johnny son elecciones son elecciones que ellos hacen todos los días en lugar de sentarse a mirar Netflix en lugar de sentarse a jugar a Play y digo eso como podía decir cualquier cosa en lugar de sentarse a tomar birra con los amigos van a entrenar muchas toman muchas elecciones y elecciones que van en camino de lo que ellos quieren hacer las buenas elecciones generan buenos hábitos y los hábitos son difíciles de romper tanto los buenos como los malos esto sépanlo si yo todos los días me levanto a la una si yo todos los días como mal si yo todos los días no entreno esos son hábitos son malos salir de esos hábitos es difícil ahora créanme que ustedes una vez que empiezan a cambiarle la vuelta y cambiar la rueda y decir bueno voy a entrenar voy a ponerme a correr todos los días me levanto todos los días a las 7 a correr me levanto todos los días a las 7 a correr una vez que genero ese hábito bueno ese hábito bueno es tan difícil de romper con el malo es tan difícil de romper con el malo al jugador que tiene buenos hábitos le rompe las bolas no poder hacer lo que tiene que hacer hoy el jugador que entrena todos los días le sacas un día de entrenamiento y está echando puta le sacas una hora de entrenamiento la hora que él tenía y está echando puta esos son sus hábitos y los tiene tan tan metidos adentro como los los que tienen malos ¿sí? entonces generar hábitos es posible buenos hábitos es posible ¿sí? pero siempre hay que dar ese primer paso ¿sí? una cosa importante me parece también acá remarcar es tratar de no reemplazar acciones por otras que no tienen nada que ver ¿sí? a veces uno no hace algo y piensa que lo compensa haciendo otra cosa por ejemplo no hice flexiones pero agarré 50 rolling si yo sé que la flexión es el problema que tengo y agarré 50 rolling no me está ayudando a cumplir ese objetivo ¿sí? me fui 0 de 4 entonces mañana me voy a castigar corriendo una hora ¿me va a ayudar a batear mal a correr una hora? no si falté a la práctica de bateo entonces me fui 0 de 4 y si me fui 0 de 4 entonces tengo que tomar más práctica de bateo ¿sí? es importante que entendamos eso muchas veces los jugadores piensan hoy no hice esto mal y para solucionarlo tomo un atajo voy por otro lado que en realidad no es el que tengo que tomar para solucionar ¿sí? ¿preguntas? ok próximo tema es importante me parece que es algo que tenemos que tocar porque a muchos jugadores les falta esto y sobre todo los jóvenes y es tema la confianza ¿sí? tener confianza en uno mismo no implica tener resultados inmediatamente ¿sí? uno puede tener la mejor confianza en uno mismo y va y enfrenta un rival que jugó mejor es mejor y puede no tener resultados ¿está bien? y también puede pasar que uno quiera y esto nos pasa siempre quiera entrar con confianza a la competencia y a veces la confianza no está sepamos esto la confianza es algo frágil y es algo que va y viene en todos los seres humanos en todos incluso en el máximo nivel hay tipos que cuando llegan a la serie mundial y se paran en la loma les tiembra las piernas ¿sí? y tal vez no tiene por qué ser un partido de serie mundial puede ser un partido normal de temporada de tiembra las piernas todo el mundo ¿sí? ya le habrán visto a Messi vomitando antes de empezar un partido lo digo todo el tiempo ¿sí? ya la ansiedad o sea todas esas cosas aparecen somos seres humanos todos todos incluso los que son profesionales ¿qué pasa cuando la confianza no está? ¿significa que no puedo competir? no significa que tengo que buscarla tengo que encontrarla tengo que traerla ¿sí? tengo que recurrir a algo a lo que siempre recurro cuando no me siento confiado y estaría bueno que ustedes ahora me digan dos o tres cosas a las que recurren cuando sienten que la confianza no está yo no sé si fuera pitcher confiaría más en mi campo si no encuentro la confianza en mí mismo digamos ahí estás yendo a algo que es externo tuyo de campo no sos vos yo estoy preguntando en cada uno ¿a dónde recurren ustedes adentro de ustedes cuando no hay confianza? a todo lo que a todo lo que hice en la semana o bien o bien antes sí sí al proceso o sea eso es algo a lo que recurrimos siempre o sea no sé voy a empezar el partido y empiezan a aparecer pensamientos de uy este rival es complicado y nada y ya empieza a aparecer eso y vos que agarrás y decís bueno prepará me entrené toda la semana le di duro de lunes a sábado y estoy acá y hice todo lo que tenía que hacer es buena ¿a qué otra cosa podemos recurrir? y yo creo que dependiendo del partido y el jugador que esté lanzando que esté batiendo y así chequearlo trabajarlo y si es en mí sentarme y meditarlo pensarlo en la banca y tratar de arreglarlo de o sea yo solo y de acá mentalmente tengo un error y me pongo a pensar bueno que hice mal ¿cómo lo puedo llegar a solucionar? y para que no me pase de nuevo ok no sé si se entendió la pregunta o sea lo que estoy preguntando es cuando yo no me siento confiado ¿a qué recurro? lo que dijo Jere es recurro a algún recuerdo por ejemplo de lo que hice bien en la semana ahí se viene el trabajo entonces me siento confiado con eso ¿sí? no tiene que ver con el entorno no tengo que ver al otro a lo demás generalmente cuando falta la conciencia tengo que mirar para adentro ¿sí? tengo que mirar experiencias pasadas buenas por ejemplo tal equipo no sé me movió el piso antes de empezar el partido pero a tal equipo ya le gané y le gané en su cancha y le gané así y yo jugué bien entonces ese recuerdo me levanta ¿sí? ese recuerdo me ayuda revertir a por ejemplo a la posición en la que juego por ejemplo lo dijo Ocho soy pitcher soy pitcher si un pitcher enfrenta a un bateador ¿cuántas veces gana un pitcher? 7-10 7-10 7-10 7-10 o sea yo tengo que estar confiado que voy a ganar ese enfrentamiento ¿sí? yo tengo que estar confiado que voy a ganar y los bateadores tienen que revertirse a otras cosas es decir este no tiene nada contra mí o sea levantarme a mí mismo levantarme a mí mismo yo soy mejor que él yo puedo yo estoy acá vine estoy ¿sí? pensar en el momento cuando siempre lo que hablábamos mil veces también pasa un montón de cosas vuelvan al momento vuelvan acá ahora ¿sí? a veces los pensamientos van para adelante o sea van al futuro ¿sí? no puedo solucionar lo que pasa en el futuro porque todavía no pasó yo tengo que volver acá este rival uy me puede complicar no ¿por qué me puede complicar? todavía no me complicó nada ni arrancó el partido ¿no? yo quería aclarar una cosa antes de seguir que es algo que me pasaba a mí que estas todas estas que están diciendo son opciones que vos podés llegar pero vos no sí o sí tenés que entrar a la caja y decir yo soy mejor que él porque por ahí no lo crees de verdad como tenés que buscar lo que lo que vos sentís que te va a dar confianza no tenés que como sí o sí decir todas estas cosas que estamos diciendo no obvio son herramientas son herramientas Marce a mí me gustó una que dijiste que fue que si siento que no tengo confianza de batear hit y ponerme contra un chabón de que le ganan otra cosa o sea no me acuerdo cómo voy a decir sí sacarlo de contexto decir digamos yo creo que me habías dicho que ponele con este pitcher yo si si estamos en mano a mano lo acabo trompado por el que ha dicho eso puede ser claro sacarlo de contexto eso a mí me recontra sirve bueno perfecto sacarlo de contexto yo decir yo tal vez en esta situación siempre él me ganó a mí pero estoy seguro que si vamos al gimnasio yo lo hago así chiquita ¿entendés? ponele lo que sirva pero hay que es un recobrar la confianza es complicado pero se puede hacer no siempre vamos a tener esa confianza cuando vamos a competir y las circunstancias siempre cambian o sea puedo entrar confiado en un partido y después me dieron tres o cuatro palos y ya dije uy la puta madre cómo era esto es lo mismo que tratar de llegar como uno quiere a un evento o sea yo quiero llegar al partido el domingo al 100 y capaz que no llegás al 100 tenés que ocuparte otra cosa que es muy importante tenemos que ocuparnos de las cosas que están acá inmediato yo llego al partido y no sé estoy entrando en calor y veo que el otro lado está calentando un pitcher que a mí me dominó 20 y digo la puta madre este pitcher me tiene 0 de 4 la última vez me tiene hijo y ¿qué hago? ¿sigo pensando en eso? no, bueno me tengo que enfocar en lo que tengo que hacer ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno, acá ahora ¿qué estoy haciendo? la entrada en calor listo me enfoco en la entrada en calor una buena entrada en calor agarro mi phone roller hago como tengo que hacer le dedico el tiempo que tengo que hacer hago una buena pasada hago una buena elongación activo todos los músculos me ocupo de todo aquello que yo voy a necesitar para enfrentar a ese tipo ahora te doy la palabra adiós y a veces hay que recordarse que a uno mismo que todo eso que uno momentáneamente olvida ya lo dijimos entrené para esto le gané a este equipo a este pitcher ya le batí etcétera hay que recordarlo a veces lo olvidamos pensar desde adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro si es lo que decía antes no piensen en el entorno en los compañeros a veces cuando ese sentimiento de confianza nos falta nosotros tenemos que ver desde adentro para afuera una frase que nos dice mucho a los pitchers es a veces vos pensás ahí este chabón me va a dar un hit este chabón me va a pegar y tengo en segunda y vos estás pensando en lo que el bateador te va a hacer a vos y vos tenés que estar pensando en lo que vos le vas a hacer a él piensen esto es muy importante ese pensamiento o muchas veces aparece eso uy este chabón me va a ponchar y eso es lo que te va a hacer a vos y vos tenés que estar pensando en lo que vos le vas a hacer a él yo a este chabón le voy a dar un doble le voy a dar una línea por medio de las patas y no paramos la cabeza por no sentirnos bien o perder la confianza sepamos que esto viene y va entendámoslo pasa cuando pasa no se pongan nerviosos reconozcanlo hey me siento un poquito ansioso hoy o sea me siento un poquito bueno vamos a laburar vamos a hacer esto que tenemos acá ahora vamos a hacer este trabajo ahora voy a pasar el sofá a mi compañero me encargo de lo que tengo acá en este momento y eso me va a ayudar a volver Diego vos querías decir algo sí quería aportar también una experiencia personal y también que he visto en jugadores yo creo que hay dos momentos claves donde se pierde la confianza o no se tiene confianza el primero y es yo creo el más preocupante es antes de empezar un partido o antes de tener una competencia o un desafío ya cuando ahí sentimos algo en el pecho que no es nerviosismo sino que es falta de confianza decir la verdad que no me veo bien o vengo o sea cabizbajo ahí ya es más preocupante porque eso tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo previo o sea eso nos falta confianza en nosotros mismos porque tal vez no estamos haciendo el trabajo necesario o sea no estamos haciendo el trabajo físico el trabajo técnico no estamos yendo a entrenar entonces es lógico llega el momento del partido vemos a nuestros compañeros que sí han ido a entrenar y decimos che la verdad que no la voy a ver hoy bueno ese es el más preocupante porque tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo previo y el otro es cuando por ejemplo hacemos un error o fallamos ahí se pierde siempre un poco de confianza menos no que estemos muy alto pero se me escapó un rolli por abajo de las piernas me ponché con una recta al medio vengo dando tres bases por bolas seguidas bueno yo creo que ahí es fundamental a mí me sirve yo voy a dar mi experiencia propia lo pueden llegar a la práctica es rememorar o sea trasladarse completamente a un momento exitoso porque acabamos de vivir un momento de pérdida de derrota entonces trasladarse a un momento exitoso pero no solamente recordarlo esto lleva cinco diez segundos cerrar los ojos dos minutos y pensar cuando metí un home run cuando hice una volada en el infi la agarré hice doble play o cuando no sé ponché a tres tipos seguidos con un slider terrible entonces cuando nos trasladamos ese momento tratar de vivirlo de vuelta ¿no? escuchar el sonido del bate pegándolo a la pelota escuchar el sonido del guante o de un compañero que viene y te felicite y te dice loco la verdad que hoy la rompiste toda trasladarse a ese momento y revivirlo mentalmente nos va a ser en el caso mío levantar la confianza no decir bueno yo acá me ponché pero el otro día metí un home run terrible entonces yo creo que ese ejercicio es bueno y bueno si lo quieren intentar la verdad que a mí me ha sido lo que dijo recién también va a parte de lo que habíamos dicho cuando di tres base por bola y tengo que enfrentar al próximo bateador ahí donde aparecen esas cosas y lo que decía recién la frase esa que puse ahí es la confianza es creer que yo puedo hacer algo en lo que acabo de fallar si si tres base por bola tengo que creer que el próximo bateador voy a puncharlo o voy a batear o le voy a tirar para que batee para doble y es creer eso es visualizarlo es creerlo es sentirlo hasta que pase hablemos un poco de cómo se implementa una cultura ganadora muchas veces hablan de esto se habla de esto de una cultura ganadora y tiene que ver con la competitividad no pasa de la noche de la mañana esto sépanlo el que piensa que esto lo implementa mañana y pasa no finalmente implementar una cultura ganadora en un equipo en un club lleva años y empieza por las pequeñas cosas sorry que esta está en inglés pero hacer que la gente cumpla con lo que tiene que cumplir por ejemplo tanto como coach a jugador y como jugador a jugador empieza lo más boludo estamos a la jaula tenemos que batear somos tres hay dos juntando la pelota hay uno que no che juntá la pelota juntá la pelota empieza por eso y imagínense que vamos a la jaula y somos 20 tipos y todos están juntando la pelota y terminamos de batear en media hora y tenemos tiempo para hacer otras cosas más eso es un equipo ganador es un equipo que da el 100% en todo lo que hace es un equipo que hace el 100% hasta lo más boludo siempre yo prefiero que no se le grite en la cara al jugador que no está haciendo algo sino obviamente la primera opción para mí siempre es demostrarnos el ejemplo somos tres en la jaula hay uno que no está juntando la pelota y ¿sabes qué? la voy a juntar a los pedos yo la voy a juntar a los pedos la voy a juntar rapidísimo ¿para qué se pide que no está juntando y se sienta mal? ¿y para qué se pide que no está juntando y diga che, acá soy yo el que está mal soy yo el que está desubicado acá y de repente lo meto de repente lo convertí es uno más de los nuestros esa es la mejor manera para mí también de generar esa cultura como dice ahí o sea ser un policía no es siempre verbal che, juntá las pelotas siempre tiene para mí tiene que ver mucho con el ejemplo y después tenemos que tratar de que en las prácticas seamos competitivos en todo en todo como digo juntar las pelotas a ver quién junta más rápido las pelotas a ver quién hace quién va corriendo a todos los ejercicios que tenemos que hacer quién llega más temprano quién llega antes y hace los ejercicios eso es lo que hace un equipo ganador ahí abajo en Averlander dice ¿por qué necesito la necesidad de ganar en todo? no lo sé y si a veces voy caminando por la calle y alguien me empieza a caminar al lado y yo le tengo que ganar y esto a varios nos pasa de que encontrás un perfecto extraño que está haciendo algo en la calle o en el club o lo que sea y vos tenés que ser mejor que ese tipo y eso es lo que también hacen la gente que tiene una mentalidad ganadora ataca todo el tiempo y quiere ganarte en todo les pasa mucho a los chicos que tienen hermanos por ejemplo tenés un hermanito más chiquito y le querés ganar en todo y si el hermanito más chiquito tiene un hermano más grande que le gana en todo el hermanito más chiquito va a ser una bestia porque en algún momento le va a querer ganar al hermano y eso pasa en un montón de cosas del deporte entonces cualquier oportunidad que tengamos para ser competitivo para demostrar para salir adelante para mejorarla tenemos que tomar incluso boludas cosas como juntar las pelotas estamos yendo un poco tarde así que voy a ir un poco más rápido con las slides igual nos queda poco lenguaje corporal lenguaje corporal también es algo muy visible y para nosotros los pitchers tenemos que entender que los bateadores son tiburones cuando ven sangre atacan fíjense la postura creo que es Benu Williams ahí perdiendo contra la hermana y ya está sabés que está rendida ese tipo de postura ese tipo de lenguaje corporal al rival le dice todo el que está a la derecha está un Glavin pitcher también de Atlanta Braves y dice ahí si mostrás frustración los bateadores lo ven si bajás los hombros o si actúas como que no te están saliendo las cosas ellos se dan cuenta y les da fuerza les da mucho power a ellos pero si agarrás la pelota y pedís seña y te pones para tirar sin mostrarles absolutamente nada eso a ellos les dicen este chabón vino a jugar vino a tirar nosotros necesitamos decirle a los bateadores que nosotros venimos a tirar eso también es algo muy importante y que nosotros vemos todo el tiempo acá nos dan un palo bajamos los hombros venimos para atrás puteamos levantamos la mano lo mismo bateando la verdad es que los que están a un máximo máximo nivel no es que no tienen reacciones tienen pero son muy breves son muy breves y después van y se suben van a dar hay piches que le dan palo y putean putean dame la bola y una vez que agarran la bola y pisan la goma se acabó la frustración una vez que pisan la goma el picheo que acaba de pasar quedó atrás es parte del pasado siempre tenemos que encontrar un lugar donde decir bueno una vez que hago esto lo que pasó recién ya no está más te estoy bateando me cantaron un strike que no me gustó saco de la caja me ajusto de guantines una vez que vuelvo a pisar la caja lo que pasó recién no lo puedo pensar más ¿está? y ¿cómo hacemos? para digamos muchos de los pibes preguntaban también ¿cómo se trabaja esto? ¿cómo se entrena? ¿cómo hacemos una rutina? esto que lo otro y bueno es importante o sea está buena la pregunta y creo que es algo que no se labura ¿sí? yo puse acá el entrenamiento mental después vamos a la rutina ¿sí? el entrenamiento mental es algo que tenemos que implementar en la práctica vamos a poner cualquier ejemplo acá Johnny bateador Diego bateador o sea David es pitcher vos en la semana ¿qué haces? vas al gimnasio después en la jaula haces unos suines ¿sí? después bateás con BP enfrentamiento y después vas al partido y en el partido tenés una rutina de pregame donde repasás todo eso pero en una menor digamos menor cantidad pero lo haces ante el partido como para meterte ya en el juego entonces después las cosas te funcionan si vos haces ese proceso ¿sí? desde la práctica laburarlo después en el pregame repasarlo y después en el juego aparece ahora ¿cómo podemos pretender que nosotros seamos unas bestias mentales si no lo hacemos en la práctica también? o sea es imposible y en la práctica o en el pregame en el pregame no hay muy pocos jugadores que tienen un proceso mental en el pregame ¿sí? entonces si no no somos consistentes con el tema de lo mental en las prácticas en el pregame eso no va a aparecer en el partido así mágicamente ¿sí? tenemos que ser competitivos en la práctica en la práctica tenemos que ser competitivos de la entrada en calor de cómo suelto el brazo che me la tiraste al pecho a ver a ver quién tira más pelota al pecho cuando calentamos yo pum 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 juntar pelotas esto lo pongo acá un par de ejemplos ahí con los hermanos era re competitivo el chabón veía el boletín y iba y buscaba el boletín del año anterior del hermano y decía mira toma te ganes pum o sea competitivo en todo en todo ¿sí? y practicar todas las técnicas mentales o sea lo que hablamos muchas veces de respiración relajación visualización eso hay que practicarlo y lo mejor de eso es que este tipo de entrenamiento no lo podés realizar en cualquier momento o sea vas al médico estás esperando podés realizar ejercicio de respiración vas a no sé estás en el bondi y querés hacer ejercicio de visualización lo podés hacer no necesitas tener un lugar no necesitas tener compañeros no tiene que estar planificado no tiene que ser a tal hora se puede hacer en cualquier momento y sobre todo en este momento donde nosotros tenemos tan poco para hacer es el mejor momento para empezar a practicar esto y que se vuelva una rutina ¿sí? fíjense acá Evaldi también dice si un coach de él ¿no? que de la secundaria dice si era ir al gimnasio él iba a trabajar y ganarte levantando y si iba a ir a correr una milla él te iba a ganar corriendo una milla o sea el chabón iba a competir con los compañeros en absolutamente todo todo no en solo el día que nos toca ir a jugar en todo y podemos hacer una rutina de esto o sea podemos hacer una rutina de respiración o sea la respiración es visible o sea es algo que se ve que uno lo está intentando a veces cuando te dan un palo te agarrás y dices bueno y respirás se nota la respiración oxigena los músculos oxigena el cerebro te ayuda a pensar te lleva al momento presente porque te obliga a pensar acá cuando vos estás respirando estás pensando acá en lo que estás haciendo y lo bueno de las respiraciones también es que tiene dos partes tiene la inhalación y la exhalación entonces si vos querés enfocarte en relajarte entonces de la parte de respiración que la que tenés enfocarte más en la exhalación te enfocás más en sacar el aire y te vas relajando en cambio si necesitas levantarte te enfocás más en cuando vas respirando o sea cuando vas metiendo aire la respiración además te lleva a buen ritmo y una práctica de respiración nada dura 5 minutos los que tienen el Fitbit los que tienen ese tipo de aplicaciones que están en el celu la ponés y te muestra como un círculo que se va agrandando y ahí vos tenés que tomar aire y después cuando el círculo se cierra tenés que soltarlo una boludez y tarda 5 minutos y no tiene que ser todos los días puede ser algo que perdimos cada tanto otra cosa que podemos hacer es llevar diarios o sea llevar una anotación no es para todo el mundo pero está bueno que lo prueben porque como todo se hace una rutina si yo si yo genero un hábito de reflexión anotando después ese hábito me queda por más que no vaya anotando todo el día ese hábito me queda si yo salgo del partido digo uy anoté a ver este pibe me dio dos giles y cuando le piché afuera listo y al otro partido lo mismo al otro partido va a llegar a un punto donde ya no tenés que hacerlo todos los días pero te va a quedar ese hábito acá David Price dice por ejemplo mi último pensamiento antes de que me metiera en la cama fue diferente ayer anoche me tuve la visión o sea me envisioné a mí mismo haciendo lo que hice hoy y y viendo lo que iba a hacer y lo que iba a decir y qué qué tan feliz iba a estar haciéndolo eso también es visualización o sea cuando me voy a dormir quiero visualizar lo que voy a hacer mañana lo que voy a hacer en la competencia y en la competencia tengo que llevar estas herramientas al juego la respiración las indicaciones mentales la visualización quién no vio acá a pitcher sacar un pedacito de tierra del montículo y tirarlo para el costado después que te dan un palo vienen así miran yo lo vi a Amaro mil veces Amaro jugaba con nosotros Amaro le daban un palo agarró un pedacito de una piedrita del montículo y la tiraba fuera de la cancha y era su manera de decir listo ese palo ya está ese palo ya fue listo ahora voy con lo que viene y son herramientas como dijo David son herramientas que cada uno tiene pero la tenemos que llevar al partido como el guante como el bate como el gomi tenemos que llevarla y experimentar con todas esas cosas con los distintos tipos de mentalidad agresivo tranquilo relajado excitado pero siempre uno en control sabiendo cuándo prender y cuándo apagar tenemos siempre que jugar para ganar no para evitar perder no arrastrar lo que acaba de suceder a lo que está por suceder el pichón anterior al que sigue o el turno anterior al que empieza no tengo que ir a la caja pensando en el ponche anterior confiar en el proceso no dudar y como dijo Diego muy importante la confianza se gana en la práctica eso más que nada sépanlo no hay vuelta que darle la confianza se gana en la práctica la última frase que está acá es de Stroman que dice yo estoy en mi mundo ahí afuera y soy un salvaje como que prendo un switch cruzo la línea y me voy a un lugar muy oscuro donde está todo el odio toda la duda y toda la mierda como que eso hace una erupción y ahí empiezo a competir cualquier adversidad que haya enfrentado en el pasado eso es lo que me va a dar motivación para lo que vaya a ser en el montículo y la dejo salir y lo que sea que pase ese es su enfoque lo que dijimos antes no es íchilo obviamente son distintos tipos de enfoques pero está bueno experimentar y ver qué tipo de jugador soy yo qué me sirve a mí y cómo respondo ante lo que estoy haciendo y no tengo nada más o sea sorry que fui un poco rápido en las últimas pero si tienen preguntas podemos contestar un par que ya se vienen los infantiles que tienen una charla díganme hay Nico dijo en el campo se ve cuando los jugadores cuando se pide tiempo algunos jugadores se sientan eso pasa en categorías menores y eso es lo que hablábamos antes de la de la postura y y la digamos el lenguaje corporal le dice mucho un rival que cuando estamos pidiendo tiempo y el pitcher está calentando el Ray y el segundo base se sientan o se arrodillan le dicen mucho al otro equipo eso alguna pregunta o algo que quieran acotar los más grandes lleva Diego Johnny si está todavía yo yo no todo bien todo lo dijiste está bastante claro yo Marce cuando bueno cuando me dan un palo o algo lanzando me voy y me salgo del montículo y me saco la la tierra viste no sé cómo se llama la tablita que tiene clavitos atrás del montículo para sacarse la tierra los espais bueno siempre siempre me dan un palo o tanto hasta me sale algo bien y me saco la tierra porque es como que es cambiar o sea esa tierra fue el bateador pasado y la quiero cambiar y quiero hacer una cuenta nueva como si me haya ido bien o como si me haya ido mal está bien es resetear como dijimos antes o sea resetear el turno anterior y empezar con el que viene alguna pregunta de lo que vimos alguna pregunta de no sé de las que tenían antes de que empecemos esta charla ¿cumplió con lo que ustedes estaban pidiendo? ¿era más o menos lo que estaba buscando con esta charla? Muy buena ¿qué? Sí, sí ¿cómo? ¿hay alguien de acuerdo? Yo, yo ¿se puso? Hablaste de la confianza individual pero al ser un un deporte en equipo ¿cómo generar la confianza cuando uno está bien arriba y el equipo está perdiendo? me pasa y pasa mucho el equipo está perdiendo y y no podés hacer que tu compañero tu amigo levante ¿qué herramientas podemos tener para poder levantar al que está al lado? A mí en lo personal y después también se la dejo contestar a los jugadores a uno pero a mí en lo personal el ejemplo que siempre se me viene es el de Lucas cuando Lucas se fue a jugar a Estados Unidos y después volvió nosotros éramos todos unos muertos jugando en segunda división y y teníamos que estar a la par de él teníamos que jugar a la par de él porque si no era una vergüenza terrible o sea yo jugaba de segunda base y Lucas jugaba de short y te tiraba una pelota para hacer doble y si no la agarraste si no le ponía guantes te rompía el pecho entonces vos sabías que tenías que meterte o sea no solo en el partido en los entrenamientos tenías que ponerte las pilas porque si no no ibas a estar a la par de él y me parece que el ejemplo de él para mí fue lo más motivador por más que el tipo hubiera venido de firmar con quien sea era el primero en llegar a los entrenamientos era el último en irse hacía todos los ejercicios corría toda la pelota donde lo ponían a jugar jugaba si jugaba tercera de cacho de picho de short de segunda de lo que sea jugaba y ese ejemplo fue lo que motivó por lo menos a mí a ponerme mala pila y dejar de ser tan tan salame como era en ese momento no sé los demás jugadores que piensan cómo hacés para levantar a tus compañeros Diego Seba Johnny tal cual yo acoto algo relacionado a eso o sea cuando uno tiene al lado a Seba que me tocó jugar con él uno busca la confianza en la figura digamos así que nada un consejo también es ese cuando uno está jugando y está un poco un poco abajo siempre pegarle pegársele al compañero que está siempre arriba que siempre tira para adelante eso está bueno y eso forma un equipo es que también o sea yo por lo menos cuando me tocó jugar en a uno por ejemplo charlando con Seba yo me sentía como me sentía no en su nivel pero me sentía que bueno estoy charlando con un jugador de gran nivel y me está transmitiendo un montón de cosas con lo que me está explicando no me tengo que bajonear tengo que dar lo mejor y demostrarle que lo que me está dando a explicar lo estoy dando a hacer y lo voy a cumplir voy a dar buenas expectativas o sea que soy re yo estoy hablando con un grande y tengo que hacer cosas grandes ¿me explico? sí Seba levantó la mano está muteado Seba está muteado no Seba no servís boludo pegátele al lado de un pibe para que para casate ahí tiene que haber un ah 1720 Zoom ahí está ahí está ahí está no podía desmutearme me desmuteo en cuanto a la primero eh contestar por ahí la pregunta de Nico de si hay alguna alguna herramienta como para tratar de levantar a tus compañeros hay momentos donde no levantás un equipo pero ni con ni con que venga una grúa hay momentos donde no tener chance lo que lo que sí se puede que para mí es algo algo clave que que por ahí digo que hay momentos que no se puede levantar un equipo porque hay hay veces que vos llegás a situaciones en el juego que llegaste por ya no arrancar la competencia de la manera que le tenías que arrancar en cuanto a la cabeza ¿no? Mirá te cuento mi experiencia Marce contaba por ahí de cuando Lucas llegó yo me reincorporé yo me metí en el equipo no sé cuántos años después de que pasó eso y lo que pasaba es que no se la creían como que como que estaban ahí de regalo como que había equipos que eran mejores o como que tenían algo de de que ustedes no se veían capaces de ganar que Vélez no se veía capaz de ganarle al equipo al mejor al campeón llegó yo siempre se lo digo a los pibes llegó años pero es cuestión de entender de que vos no estás ahí de regalo que a vos no te ponen como recién decía el marciano vos no estás ahí porque dijeron che ahora vamos a hacer caridad y te viene y te dicen vení sentate en el logado de a uno vos estás ahí porque de alguna manera hiciste algo había acompañado que hicieron más había acompañado que hicieron menos pero si vos estás en un lugar es por algo primero entender que si estás en un partido por ejemplo en este caso de a uno estás porque estás si no sos más estás por lo menos al nivel del que estás jugando enfrente o sea que ya a partir de eso estás mano a mano después de ahí hay un poco de lo que dijo el Búfalo de que lo ganas en los entrenamientos el tema de la confianza y un poco lo que dice Nico de pegarse por ahí a los líderes o a quien por ahí está mejor ese día eso te suma por el lado de que vos ves que es posible che este pibe lo está haciendo si vos tenés un poco de competitividad en tu cabeza y él lo puede hacer ¿por qué no lo podés hacer vos? ¿me entiendes? es básicamente eso si vos estás en el mismo año vos estás en en top 6 y él lo hace más allá que después veamos después vemos quién entrena más o quién eso después se ve pero en cuanto a los papeles botás ahí si él lo puede hacer el otro lo puede hacer y todo lo podemos hacer porque es un poco contagioso también ¿no? creo que todo esto del del funcionamiento de la cabeza es como un tema gigante a tratar y para mí es clave porque cuando vos conectás 20 cabezas tirando para el mismo lado no no es tremendo es tremendo no se par se siente aparte por más que yo ven y te digan no mirá esto el otro probá podés probar millones de cosas pero cuando vos llegás a ese momento donde conectaste todas las cabezas pensando en lo mismo haciendo la misma fuerza para el mismo lado es una fuerza increíble que genera que un equipo es difícil de ganarle un equipo que esté conectado entonces no hay una no sé cuántos ejemplos diste vos Marce yo lamentablemente me conecté un poco tarde pero llegué a escuchar varios no hay una manera no hay un montón de herramientas que se pueden encontrar por todos lados desde psicólogos deportivos compañeros ir a un entrenamiento y y hacer cosas y sentirte que que sos compañero del otro y no que el otro está por encima como vos estás en un equipo sos compañero no hay uno uno más menos somos todos iguales y todos queremos lo mismo y si ganas vos ganas yo ganas él y ganan todos entonces nada tratar de estar creo que conectado es importante por eso también el tema de la comunicación es importante qué sé yo te digo que nos podemos ir por la rama con todo este tema de de la preparación mental pero sí es clave y está buenísimo que lo estemos hablando está buenísimo porque creo que por lo menos no sé otros equipos pero en este equipo se notó que más allá de la calidad de los entrenamientos y de la organización que el club fue consiguiendo con años que también tiene que ver cuando el club está organizado y está enfocado en una línea y todos van por esa línea a la larga la cancha también se da pero justo en cuanto al rendimiento del equipo de primera edición nada pasó algo que fue para mí fue un clic desde no poder jugar ni a mitad de tabla al principio a todos los años estar primero, segundo primero, segundo primero, segundo campeón eso no es que trajiste a tres grandes ligas y los pusiste a jugar eso es porque conectaste eso es porque hubo algo que se conectó que funciona y viene un entrenador y funciona y viene otro entrenador y funciona y entra este y sale el otro y funciona entonces nada que se analice de la manera que sea pero sí entendamos que eso es un cambio un clic que se hizo mental entonces algún trabajo mental se hizo ya sea entre jugadores entre dirigencia jugadores entrenadores lo que sea pero hubo algo mental ahí no sé si contesté la pregunta un poco un poco sí un poco sí igual está bueno el tema no, obvio pero lamentablemente tenemos que dejarle el sumo a los infantiles que tenía a las 8 y ya llevamos 8 y 7 pero si no otro día armamos otra y nada gracias a todos por participar hoy y nos vemos mañana en otra charla seguro o pasado nos vemos gracias chau